La escritura literaria no tiene ni plazos ni cantidad de palabras. Para mí la escritura siempre ha sido un espacio como absolutamente desprovisto de obligaciones. De hecho puede fracasar y esa es una de sus características. Tu texto se puede ir a la mierda y puedes haber perdido un año entero. Y eso es parte del asunto. Lo que se opone al negocio como un espacio intransitivo que podría no conducir a nada. Yo creo que los libros son espacios que uno está tanteando. También me gusta la idea de que lo que hay que hacer es borrar, quitar palabras y quedarte con unas poquitas. Que son las tuyas, las que quieras decir. Siempre traté de construir caminos paralelos y no pedirle plata a la literatura. Porque claro, eso es lo que hace que haya gente publicando un libro todos los años, que es más o menos igual. Repitiendo fórmulas, transmitiendo su aburrimiento de una forma muy lucrativa. Hay un momento en que también uno podría querer callarse. El libro en que hay más confianza en el relato, creo yo, es mis documentos. Son once cuentos y son todos ligeramente distintos entre sí. Y yo soy esos once escritores. Me siento muy representado por eso, por esa multiplicidad. Y bueno, también los escritores siempre tendemos, creo yo, a pensar que los últimos libros son mejores que los. Es una cuestión también de contingencia. ¿Por qué sigues escribiendo también? Si ya con un libro bastaba. Yo creo que la escritura es de borradores, de garabato, de balbuceo, de una búsqueda bien dispuesta a no encontrar nada. Y que solo así se empieza a liberar de todo lo anterior, de la tradición, de tu propia voz resonando en tu cabeza. Algo hay ahí que empieza y uno lo sabe. Así como a veces sabes que no hay nada. De pronto aparece algo y hay un comienzo y hay un momento muy hermoso. Así como decides que vas a obedecer a alguna señal. Los mejores momentos escribiendo siempre son, creo yo, los momentos en que descubres que había cosas dentro tuyo que no sabías que había y que no sabías que se podían decir. Es un juego entre agarrar y soltar, entre contener y dejar ir. Escribir también es un ejercicio físico, aunque sea muy quieto, como no sé cuántas calorías se queman escribiendo una novela.